Ante el riesgo del virus de la gripe aviar H5N1 con respecto a una próxima pandemia, ¿sabía usted que países como Perú ya estaría dando medidas para poder evitar brotes futuros? ¿Qué es lo que dicen las autoridades sanitarias en relación al virus de la gripe aviar H5N1? ¿Qué medidas se estarían adoptando hoy en día en países para poder ser frente a los futuros brotes de este virus? ¿Se podría evitar el riesgo de una próxima pandemia? En una reciente publicación, un grupo de expertos en Perú indicaría que se estarían adoptando medidas para hacerle frente a futuros brotes del virus de la gripe aviar H5N1. ¿Qué medidas se estarían adoptando en este video? Vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre Perú adoptaría medidas para hacerle frente al virus de la gripe aviar H5N1. ¿En qué consistirían estas medidas? Un punto de abordaje que nosotros debemos tomar en cuenta es que la gripe aviar H5N1 habría encendido las aledas sanitarias a nivel global, dado que no se descarta que el virus se convierta en una próxima pandemia. Sin embargo, ya países estarían adoptando medidas para hacerle frente a los futuros brotes. En una reciente publicación, Perú anunciaría que se estarían tomando nuevas medidas para hacerle frente al virus de la gripe aviar H5N1. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria, conocido como SENASA, en coordinación con la Asociación Peruana de Agricultura, habrían aprobado nuevas medidas sanitarias para prevenir y controlar la diseminación de la influencia aviar de alta patogenicidad a nivel nacional. La normativa se habría oficializado este 23 de abril 2024, mediante la publicación de la resolución directorial 0014-2024, en donde hoy en día se darían medidas para hacerle frente a brotes de gripe aviar H5N1. La norma establecería que la vacunación es obligatoria en predios de aves de pelea y granjas comerciales de los giros para la reproducción y sobre todo para el engorde de aves como pavos y patos, incluyendo los establecimientos autorizados por regulación sanitaria. Es importante precisar que la vacunación seguirá siendo voluntaria en zonas donde no se detecten brotes de esta enfermedad. En la normativa también se estaría terminando que la vacunación de la población avícola, constituida por aves de pelea y de granjas avícolas, estarían hoy en día dentro del rubro que deberían ser consideradas para recibir dichas dosis. Es muy importante que entre las principales obligaciones que tendrían los médicos veterinarios, estaría en supervisar y certificar las condiciones de bioseguridad de los establecimientos avícolas. Igualmente, supervisar el proceso de vacunación según permiso otorgado por Senasa e informar dentro de las 96 horas de culminado dicho proceso cómo se dio el mismo. Finalmente, también tendrían la obligación de reportar de inmediato cualquier reacción adversa post vacunación, alteración de la condición sanitaria o alteración de los parámetros productivos de las aves. En un esfuerzo conjunto para combatir la influencia aviar, Senasa, en coordinación con la Asociación Peruana de Agricultura y la Asociación Nacional de Creadores y Propietarios de Gallos Pelea, estarían buscando garantizar que el virus de la gripe aviar H5N1 no genere brotes futuros. Este esfuerzo colaborativo refleja el compromiso compartido en todas las partes interesadas y sobre todo darían importancia a un problema que podría conllevar al riesgo de una próxima pandemia. Una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Según la publicación, hoy en día ya países como Perú estarían dando medidas para poder prevenir brotes futuros de la gripe aviar H5N1, en donde actualmente se habría aprobado una resolución para abril 2024 en donde se estaría exigiendo la vacunación en la población de aves, sobre todo de corral y de granja, para que de esta manera se evite que brotes futuros de la gripe aviar H5N1 no solo afecten a las aves, sino también eviten la propagación masiva a otras especies. Una situación importante a tomar en cuenta. Ya ejemplos como el de Francia habrían confirmado que la vacunación de la población de aves de granjas y de corral habría ayudado a contener brotes del virus de la influencia aviar H5N1, medidas que hoy en día estaría adoptando Perú. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde Perú anunciaría medidas para hacerle frente a futuros brotes del virus de la gripe aviar H5N1. En una reciente publicación, un grupo de expertos en Perú habría indicado que se estarían aprobando nuevas medidas sanitarias para prevenir la diseminación del virus de la gripe aviar. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria Senasa, en coordinación con la Asociación Peruana de Agricultura, habrían aprobado nuevas medidas sanitarias para prevenir y controlar la diseminación de la influencia aviar altamente patógena. La normativa habría sido oficializada el 23 de abril 2024, en donde se habría aprobado la resolución 0014-2024-CENASA, en donde se buscaría la vacunación y certificación sanitaria de la población de aves de corral. La norma estaría estableciendo la vacunación obligatoria en predios de aves de pelea, en granjas comerciales y sobre todo en centros de crecimiento y engorde de aves, para de esta manera evitar brotes futuros. La normativa también habría determinado que la vacunación de la población avícola, constituida por aves de pelea y de granjas avícolas, debe ser considerada como un hecho importante. Igualmente, se había anunciado que dentro de las principales obligaciones que se tendría a través de los médicos veterinarios, sería el supervisar y certificar las condiciones de bioseguridad del establecimiento avícola, supervisar el proceso de vacunación, reportar de inmediato cualquier reacción adversa post vacunación y lo más importante estar atentos ante brotes que se darían del virus de la gripe de h5n1. Perú adoptaría medidas para prevenir futuros brotes del virus h5n1. Tomemos en cuenta esta información. Si la información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos. Gracias. 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 Gracias.